En conferencia de prensa se dieron a conocer detalles del Encuentro Veracruzano de Excursionismo y Senderismo 2022. Al respecto, José Alejandro Montano, parte de esta iniciativa, comentó. Identificamos una necesidad, la necesidad de formar deportistas profesionales orientados a estas prácticas. La necesidad es que más personas empiezan a practicar esto, pero también notamos en la práctica que hace falta más la divulgación de su práctica, de su práctica responsable. Será el mes de diciembre cuando estos talleres den inicio con temas muy importantes, tanto para el deporte como para la conservación de nuestros recursos naturales. Se va a realizar 16, 17 y 18 de diciembre del año 2022. Son ponencias, vienen ponentes de diferentes partes de la República Mexicana. Ya tenemos algunos confirmados en los que destacan los ponentes de senderismo responsable, senderos balizados, que es un tema importantísimo, el tema de mujeres en el sendero, cómo la mujer se ha abierto camino en este deporte y cómo empieza a realizarlo de forma responsable, específica y puntual. Como un dato importante, Veracruz tiene a nivel nacional el tercer lugar en biodiversidad, motivo importante para cuidar de nuestra naturaleza. Reportado para Más Deportes, Magno López.